Opresión y tiranía, y grande miseria y pobreza, hambre. En 1910 los campesinos de Morelos fuimos despojados, una vez más, de nuestras tierras, llevando al extremo una situación injusta que se venía gestionando desde los tiempos de la conquista española. Hombres y mujeres de toda la región, nos levantamos en armas impulsados por los ideales de un hombre llamado Emiliano Zapata. Hoy, los veteranos zapatistas, queremos contar una historia que comenzamos en aquel 1910, y aún no hemos podido concluir la historia de la Revolución Mexicana. ¡Atención, señoras y señores! Vamos a dedicar especialmente para los últimos zapatistas, esta que es su favorita, la rielera. Justicia y ley, tierras, aguas, justicia y ley. Fueron los ideales de la Revolución. En los altares de la patria esta zapata, con la bandera agrarista en su poder, el código agrario de la patria, que el antifundio tendrá que obedecer. Mira, en el tiempo de la Revolución, hubo un tiempo que fue muy triste. Hubo mucho muerto, hubo hambre, escondiéndose. Llegaba al gobierno, así, a las casas abriendo, que abrieran. Y yo, donde estaba yo, me escondieron, mi mamá y la señora me escondieron en un colchón viejo, pero no, a mí no me, no, llegaron a tocar. Nomás, este, anduvieron buscando el dinero, lo que había, las alhajas, lo que había, todo se llevaban. Esta casa tiene, es antigua, y tiene un escondite, donde escondían las personas, las cosas, este, en la Revolución. Ahí se ven unos, este, palitos atravesados, que servían de escalones, para bajar y subir, porque la entrada era por el techo. Había mucho, mucha planta grande, de frijol, en el campo, y por allí, se escondían, cinco veces y ya, hasta en la noche. De noche a medianoche estábamos comiendo, porque no queríamos que saliera el humo para arriba, porque el gobierno lo veía y nos caía. Entonces, de noche a medianoche estábamos comiendo, y de día no se hacía ningún que hacer. En el tiempo de la Revolución, comí iguanas y chintetes, unos gorditos así, chintetes, que comía yo. Esos nomás los mataba yo con una vara, y mira, los echaba yo las lumbres, se ponían como pescaditos, y así, mira, le entraba yo. ¿Sin sal y sin nada? Sin sal y sin nada. Venía yo la niña, y decía, ven el gobierno, mamá, ven el gobierno, y dice, ay, hija, ya me casaste. Ven el gobierno, mamá, ven el gobierno, decía ella, estaba chiquita, y aquí me la cargaba yo. Y decía, ven el gobierno, mamá, ven el gobierno, que ven el gobierno. Cuando tocaban, y no les abrían la puerta, entonces les tiraban por la llave, por la chapa, y a dos señoras así les pasó, las mataron así de ese modo. Y a mi mamá le iba a tocar, nomás que dice que le pasó, así, aquí. Pero también le iba a tocar a mi mamá, iba a abrir, y entonces ellos tiraron, y le pasó la bala por un lado. Si no, también le hubiera tocado. Nosotros, todo el tiempo que veníamos, teníamos que andar de noche, o de día, para evitar, encontrarnos con el gobierno, porque les teníamos un odio, porque mataban a la gente. Aquí mataron, aquí agarraron siete muchachos pacíficos, que no eran nada, y todos los colgaron ahí en las parotas de arriba de la iglesia. Donde hacía la matazón, mira, pasaban una sopilotada de millones de sopilotos a comer carne, y mira, en de día, y de noche, y es nomás la revolcadera de coyotes, mira. Ya venía el gobierno y que venían, este, degollando, y que, y que, este, ¿cómo? En San, ¿cómo? Este, ¿cómo se llama? Ojucla, Tlaltizapán, que en Tlaltizapán, este, habían degollado a los niños y a los, a la gente, pues. Y por eso todas teníamos miedo, y mi papá nos, nos llevó mejor de aquí. Nos fuimos. ¿Cómo no vayas a vivir con miedo si, mira, tu vida estaba en un hilo, tu vida? Si hay una cosa, hubo tiempo que echó leve al gobierno. Iba, como era aquí, mira, había estacamento aquí, por todas las salidas y entradas, había estacamentos del gobierno. Y entonces decían, cuando iba uno a la plaza que iba uno, decían, no, no le decían a uno nada. Cuando venía uno ya de allá para acá, decían, ¿a dónde va usted? Señor, ya me voy para mi casa. ¿Qué mi casa? Ni qué ojo de hache, ándale, para adentro. Se rojeaban y para adentro, ya adentro, mira, andaban agarrando. Otros guachos andaban agarrando, mira, para los fulgones del tren, para mandarlos para otro lado, a la guerra, por allá donde no conocían. Y entonces decían, de que nos lleve el gobierno a fuerza, mejor vámonos con Zapata. Y vámonos con Zapata. Y ahí fue a dónde, mira, Zapata había de ver ganado. Yo, de voluntad mía, no fui. Yo fui forzado, fui a fuerza. Ahí me robó Zapata. En un punto que se llama La Lluvia. Allí estábamos cuidando, dándole agua al ganado y nosotros bañándonos. Cuando llegó Zapata. Dice, estábamos peleando, echándonos agua en la cara, cuando dijo, eso quiero yo. Gente, dice, que sea de pleito. Yo necesito a esa gente. Miren, muchachos, dice, vamos a buscar la forma de, a ver si podemos resgatar. Por medio de la suciedad de mi compadre Otilde Montaña. Dice, si resgatamos esto, no va a ser para nosotros. Tierra y agua y todo lo que se está pidiendo y justicia, será para los que vienen. Nosotros, ¿no? Nosotros vamos a morir. Y quiero que me acompañen a esta causa justa. Estoy reclamando una causa justa. Y entonces, en el 13 vino la, 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 la llamada leva. Al, al adolescente o semi-adolescente, ya lo llevaban apretado en los trenes, los fulgones de trenes para el norte. Y los muy viejos, al destierro, Quintana Roo y lugares de elegancia, de turismo. Al destierro, para que ya no volvieran. Mi mamá llorando nos dijo, a mí, a mi hermano, yo de 14 años, mi hermano de 13 años. Hijo de bien del gobierno echando leva. Se los lleva, jamás los dejo. Aquí siquiera sé dónde andan, dónde quedan. Por favor, llorando, mi mamá nos manda. Vayan, sigo, por la muerte. Ahí viene el gobierno, se los va a llevar y jamás los dejo. Entonces, yo no muy quería, pero mi hermano de 13 años, vámonos manitos. Y nos fuimos. Esa fue la causa que ella nos mandó a la revolución. Porque el gobierno echaba leva y se los llevaba. Y jamás, las madres quedaban llorando. Y que los hijos se los llevaba al gobierno. Que el gobierno quería que Morelos cayera, que no tuviera ya gente, Zapata. Que Zapata ya nos contara que el pueblo se fuera acabando, se fuera acabando. Eso se debió la leva. A eso se debió. Yo fui mensajero del señor Zapata. De noche me daban mi caballo y me montaba. Regresaba yo. Me daban, me metían los papeles en los huaraches. Y allá cuando llegaba yo me los sacaban y de allá me metían otros. Y regresaba yo a entregárselos a ellos. Ese fue el trabajo que hice. Me llegó la noticia de que mi padre lo habían fusilado. Y en eso sentí una cosa fea que yo lo buscaba yo porque... Porque mi papá no quería mucho. Pero defendiéndome. Gracias. Mira. ¡Gracias! 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 Carranza trajo los yaquis con el dolor de que esa pata no lo podía ver y quería acabar con todos, por eso trajo esa línea de juego. El gobierno le daba a los yaquis un pedazo de pironcillo y un cigarro de marihuana antes de entrar al combate para que así perdieran totalmente el miedo. No le hagan que lo sacaran, así que ustedes van y mueren, todos luego van a resistir a su tierra. Les decían, los engañaban y entonces se metían más y más para que vayan a quedar ahí. Porfirio Díaz, cuando se fue para el extranjero, dejó a una querida o una guacha, porque Porfirio fue un general militar y en aquel tiempo a nosotros decían los guachos, la mujer, la guacha. Después cambió el nombre, ahí viene un guacho, la guacha, ahí viene un sardo y la mujer una sardina, una sardina, que tenía cara azul en su lugar. Entonces la guacha canta, ay de Porfirio, yo fui su guacha, porque me engalanaba con sus pesetas. Y ahí cuando él se fue, me dejó una guacha y yo, no me voy contigo, le dije luego, le dije luego. Ahí me salió otro pollo, yo de la barra, ahí otro que la enamoró, ahí ya. Bueno, esa es la relación, yo ya no me acuerdo. Yo era muy curioso de chico, tenía muy poquedad, un chamaco totalmente, pero cada vez que pasaban los federales o revolucionarios, venía yo aquí, yo solo venía yo. Pero una vez, yo estaba cantando uno en su guitarra, cuando vino un muchacho joven, a caballo, descalzo, en un caballo colorado. Y le dijo, salte porque ahí viene el gobierno, ya venían allí, aquí de ese lado. Ahí viene el gobierno, le decía, salte pero ándale, o ahí te quedas, que te agarren, que se monta y que arranca el caballo de un árbol aquí grande. Aquí se fueron, los tirotearon, pero yo corrí también y a mí me tiraron balazo y balazo porque el que corría lo mataban, decían que era zapatista. Una injusticia eso, una cosa infernal eso, francamente. Y no me pasó nada, ni una razón siquiera, me tiraron balazo, no me pasó nada. Por eso los tiros, en vez de darme miedo, me da gusto. Yo tengo mis armitas, las tengo, llenas de tiros, por si alguno quiere entrar allí. Miren, puede haber sin tiros, ese es el mejor, este, el mejor, la mejor pistola. Ahora ya. ¿Para allá? Sí, para allá, para allá, sí, para allá, sí. Y solo jalándole aquí, miren. Pero no, siempre con cuidado. Vamos a matar todos los que vengan allí, todos los que venimos de zapatistas, me tienen que traer un muerto. Cada uno, cada primer balazo. Si bien acertados. Claro, el miedoso está temblando con miedo, porque tiene miedo, pero le está apuntando rabia, ¿por qué? Para que no, a fin de vencerlo. Claro, eso es lo que decía Otirio Montaña. Yo quiero miedosos. Los valientes no me sirven. Esos sirven para entregarse, entregan su cuerpo y entregan las armas. No, yo quiero las armas, dice, y quiero los cuerpos de ellos. No quiero yo, dice que ustedes. Vamos a hacer esto. Claro, se trataba de un combate. Primero íbamos a poner de acuerdo al pueblo. Él iba, ponía de acuerdo. Nos ponían dos, este, diez soldados, diez pacíficos, para que ellos entregaran las veredas, las entradas y las salidas. Y al tiempo de la batalla, tenían que esos diez andar regados entre toda la gente zapatista, para que ellos, como conocedores del terreno, para que nos salvaran en caso ofrecido, que nos llegaran a pegar. Eso lo hacía Otirio Montaña. Cuando nos pegaron, yo, yo de cincuenta y cinco batallas que tengo, solo perdí dos, en Puebla, perdí en Xochimilco, Puebla, para acá, de la Churula, para allá. Allí, allí perdí. Ya me cortaron los dedos, me, mira cómo estoy, me mataron el caballo, y pasaron a quebrar el brazo. Pues ni modo, estoy amalado. Y otro balazo que tengo acá, Néstor, de acá, también. Me arrastraron mis soldados y me hicieron una barranquita y hicieron resistencia. Pero no pudimos menos. Allí hicimos resistencia, pero ya nos estaban acabando. En eso llega Amador Salazar, y era Agustín Argumedo, con ochocientos hombres. Y, cuando la mataron, ahora descansen ustedes, ahora vamos nosotros. En mi juventud, de aquella época, para mí, matar, era un deporte. Para mí, matar, no importa, el enemigo, pues. Ya para tirar así, para este, entonces ya la cargamos. O la cerramos así, porque decían que para cargarlo así, es humillación. Entonces yo siempre la cargaba así. El 30-30, hacía dos, 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 dos detonaciones. ¡Tintam! 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 El 30-30, y el más, el más, ¡pum! 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 El más. Por ahí esta, me la pogo aquí, ¿verdad? ¿Me la pogo abajo? Ah, bueno. ¿Con el parque? ¿Con las pajuelas del parque? Por ejemplo, con esta cada masa. Aquí metíamos una mecha. Como los coheteros. Adentro tenía vinamita y por los lados puro fierro, de herradura, de cualquier fierro, puro pedacero, puro retacero, se metía adentro. Y con la mecha, cuando el gobierno ya venía, de unos 10 metros más o menos, encendíamos la mecha y ahí te va, cae el regazón de fierro, mataba a mucha gente. ¿Cómo es chingada? ¿No quiere tiro? Ah, no, no. Las palaicas y arrales, meten los tiros por los lados. So, 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 y metelos, y metelos, y so, 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 y metelos, y sal, y sal, y sal, y sal, y sal. ¡Aplausos! 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 Y Zapata le dijo, no quiero armas ni dinero, yo quiero la tierra, por eso tenemos la tierra. Sublime general, patriota guerrillero, que perdió con gran lealtad, por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar, por gracia del ser supremo, para poder estar en paz, en el estado de Morelos. Estamos en el lugar a donde daba dinero a todos los pobres, a todos los pobres. Venían pastillas de chivo, y les mandaba traer a todos los pobres, y les daba sus chivos a cada quien. Nunca se trató mal Zapata, siempre se trató bien con todo el campesino, nunca lo mandiró. El señor Emiliano Zapata. Fue Zapata, fue un hombre verídico, firme, no mentiroso. Él no peleó ambiciones, él no peleó, porque cuando entró de Nustiano Carranza a México, Zapata ya había entrado a México, entró al Palacio Nacional. Si Zapata hubiera tenido ambición, se hubiera sentado luego, luego, como Venustiano. Pero él no tuvo ambición de nada. Él lo que quería, una cosa bonita, segura, que todos estuviéramos contentos, y que todos estuviéramos un lugar seguro, y que estuviéramos que comer. Eso es lo que pedió él. Pues era como cualquier campesino, pero le dolió lo que a sus padres y parientes y al pueblo le hacían. Eso le conmovió para hacer el levantamiento. El problema era de que el pueblo siguiera siendo dueño de sus terrenos, que siguiera porque, en mis terrenos, pero cuando empezaron a los españoles, se las quitaron. Entonces Zapata no tenían armas para que, él peleó para que los terrenos volvieran a las manos de los campesinos. Este era el cuartel de Emiliano Zapata, este. Estamos ahorita donde tenía su tranca del señor Emiliano Zapata. Aquí, en este lugar. No miento, ni ahora ni nunca. Muy amable y sereno, muy callado. No se torcea los bigotes, siempre lo tenía. Bien hechos. Yo me lo suerzo, pero él no. Bigote bien hecho. Y muy calmado. No era arrebatado. Pues a él le gustaban los toros, le gustaban los gallos, le gustaban las mujeres. Por donde quiera, tendría mujeres porque no era tan cualquiera. Eso sí, era mujeriego. Qué bien. La mujer es bella porque tiene la belleza más bonita del mundo. Porque es descanso del hombre, es contacto de amor. Joven, era joven. Vino Zapata y se casó con Luz Zúñiga y después se casó con Goya Zúñiga. Porque don Manuel Zúñiga estaba jugando chueco. Estaba con los gachupines como estaba con él. Y le dijo Zapata a don Manuel Zúñiga. Mira, no te acuerdo porque se están defendiendo las hijas. Pero sí, estas hijas que tienes tú, si a los tres años vengo, a los tres años las sé dejar ya, señorita. Y así como yo las he hecho al mundo, así las he de encontrar. ¿Qué hablan? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Este es el retrato de mi... ¿Cómo que se lo enseño? Pues aquí lo está mirando. Esta señora, esposa de Zapata. Fue mi mamá. Que con Goya Zúñiga tuvo una hija que se llamaba Luisa Zapata. Soy hermana de la hija de Zapata. Que me quiso mucho mi hermana. Hija del señor de Milano Zapata. Los tanques sí pertenecieron a Zapata. Para allá vivía. Para acá, ¿no? ¿Y a qué venía Zapata aquí? Pues a ver a mi mamá. No miento, ni oro ni nunca. Moralmente era muy bueno. Moralmente sí. No digo bueno porque... Cuando andábamos con él, empezamos a andar con él. Llegamos a alguna casa. Venía. No tiene una tortilla señora. Traíamos hambre como andaba muy chico. No es como le dicen que arrebataba. No es cierto eso. Es sinvergüenza. Bueno. Sí, es sinvergüenza porque sí. Fue sinvergüenza porque sí. Nos robamos las vacas para comer. Eso sí. ¿Para qué voy a dudar? Yo nomás de allí, de jubilar, me robé. Me fui a traer dos vacas. Nos las comimos aquí encima. En un llano que está aquí. Que dicen llano de Amula. Encima de cero. Eso sí, no lo dudamos. Pues robamos vaya. Pero menos de violar muchachas. De robar. Que andemos, como decían, que andábamos a los zapatillas buscando zapatillas. No es cierto. Los zapatillas no hacían nada. No hacían nada. No perjudicaban. ¿Y el gobierno? El gobierno es gobierno. Sirva copas aquí cantinero. Para entonarme y cantar un corrido. En honor de un hombre cabal. Por los pobres para siempre querido. Hace un siglo, precisimamente, que nació en esta tierra de gloria. Sus ideales quedaron escritos para siempre a través de la historia. La tierra es para el campesino. El que cultiva la tierra es un patriota porque da de comer a muchos que habitamos aquí. Su plan de zapata era ese. Y no cambió nunca de ideología. Por eso lo traicionaron. En forma cobarde y vil. A los hombres no se matan así. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Señor, nuestro fue concebido. Podró brindar del Espíritu Santo. Descendió sobre las muertes y el cielo está sentado a la derecha. Dios Padre Todopoderoso. Que ya iba a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La muerte de Zapata estuvo así. El principio de la traición. En 1917. Mandó un embajador Carranza a ver a Zapata. En la carta decía. Que ahí estaban las tierras. Por lo que fue tanta guerra. Harto muerto. Y harto sufrimiento. Ya que parara. Que él quería la verba de paz. Y que le daba las tierras y le daba agua y todo lo que pedía. Justicia y ley. Y lo que pedía, todo se le daría. Dijo Zapata que sí. Pero primero. Que se repartieran las tierras y comenzaran a trabajar sus indios. Menos no recibían nada. Y no le firmaban ningún papel. Que le daban dinero lo que pesara él y lo que pesara su caballo. Y dijo Zapata que no. Quería nada de dinero. Y que ni se rendía lo que quería él defender nuestros derechos que son las tierras. El general de división, Benustiano Carranza, sonorense, siendo presidente de la república, le tejía a J.J. Guajardo. Él estaba de jefe en Cauta. Era jefe de plaza Guajardo. Jefe de plaza en Cauta. Carranza le comunicaba, le seguía seguido. Que a ver cómo le hacía, porque quería la cabeza de Zapata. Guajardo no hallaba qué hacer. No hallaba... Porque Carranza le ordenaba. Enégicamente le ordenaba. Entonces, Guajardo pensó, inventó, mandarle un recado a Zapata. Y otro, y otro, y otro. A los cinco recados que le mandó Guajardo a Zapata, Zapata cayó. Entonces le contesta Zapata a Guajardo, si de veras usted quiere pasarse a mis fuerzas revolucionarias, demuéstreme, póngame una demostración. Entonces Guajardo, en el cuartel, hace matazón de soldados. Hace matazón de soldados Guajardo. Entonces le dice a Zapata, aquí está ya la comprobación, que estoy con usted. Entonces Zapata comió la onda. Creyó que de veras Guajardo se iba a pasar a las filas del zapatismo. Entonces dice, mañana nos vemos en Chinameca. Como a la una de la tarde. Entonces nosotros queríamos... Yo no, yo era yo un oficial, ¿no? Pero el general Adrián Castrejón de Guerrero, el general Marcos Moreno, son días de mañana, le decían al general, no vaya usted solo. No quiero que vaya nadie. He dicho que nadie me siga. Entonces bajó para abajo, para la hacienda, nosotros quedábamos arriba en el cerrito. Llegando, así está la hacienda, y aquí antes de pasar a la hacienda, hubo una barranquilla. En esa barranquilla, estaba corriendo agua. Estaban unas mujeres lavando. Y dicen las mujeres que no fueron a lavar. Fueron a hacerse tontas para decirle que no entrara. Porque en la noche cuando le dieron de cenar, trataron el asunto. Que el teniente a velar, ya lo habían puesto para que afugilar a Zapata. Y que no entrara Zapata. Entonces dijo Jesús Salgado, el que dio la vida. Dice, mira compadre, no seas caprichudo, déjame recibir la muerte por ti. Entrando le tocaron el toque de honor como general. Entonces el tenientón dio un paso atrás y le metió el balazo en la espalda. Entonces le dispararon estos de este otro valle al otro lado. Y vieron a disparar estos otros dos descargas. Descendió a las muertes, ya no quiere que llegue a venir a juzgar a los vivos, ya no muertos. No murió, Jesús. Murió su compadre. Sí murió. No sé si murió o no murió. Murió. Sí murió. Yo para mí siento que no. Que no, no murió. Sí murió. ¿Quién dice que no murió? No. Pues, en la revolución no, pero ahora dicen que ya se murió. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tenían el muerto tendido que habían matado los militares. Tenían que decir a la fuerza que él era el jefe, pero muchos lo reconocían que no era él y lo negaban. Y el que negaba era sacrificado, era muerto en ese momento. A los tres años, vio que ya estaban trabajando toda la gente, sus tierras, ya todos estaban parcelados, ya habían parcelado. Bueno, Anto le dice, ahora sí, compadre, si no pasé, va para su tierra de una vez. Pero dinero, dinero hay, pasamos a Denecuilpo, pasaron a traer puro oro que tenía ahí enterrado. Pues llevan, vámonos. Dice, yo me voy con un señor sandotote y se fueron a Arabia. Sí, tiene dos hijos en Arabia. Pacha tiene dos hijos en Arabia. Es mentir eso, nunca salió de Morelos Zapata. Nuestra conciencia nos habla, checa, que no salió Zapata de Morelos, señor. Apenas nos vacaposeamos aquí en Morelos con el gobierno. No para andar saliendo hasta Arabia. Si Arabia no está cerca como Puebla, como Oaxaca, Arabia está hasta Cáceres de Diablo. Se lo llevaron a Cíceres y ya se se ve muerto. Ya murió, murió en Arabia. A Zapata se lo llevó un árabe de Huautla, que era su compadre, y se lo llevó para Arabia. Por eso sabemos que nosotros no fue muerto. Porque a mí, Nicolás Zapata, me lo dijo. No te creas, saudías, de lo que te dicen, que mi padre fue muerto, mi padre vive, y cualquier día se va a llevar donde está él. Yo sé todo. Pero yo siempre digo, yo después de la revolución estudié algo de cosa militar, ¿no? y se le llama como se dice, secretos de guerra. Él lo dijo y lo sostuvo hasta su muerte, que jamás dejaría a su gente y así lo sostuvo. Tengo la plena convicción de que él, por desesperación o por ciertas otras causas, por la gente ya estaba ya cansada después de nueve años de lucha, perseguidos constantemente. él estaba convencido ya de la traición, porque ya se le habían dicho que era una celada. Él quiso arriesgarse o estaba convencido que le iban a asesinar, pero siempre lo dijo, que solamente muerto iba a ser capaz de esos anhelos que fueran respetados. Por aquel Emiliano Zapata hoy los pobres cantamos victoria, pero en ello perdió la existencia que Dios Padre lo tenga en la gloria. tierra y libertad, justicia y ley, tierras, agua, justicia y ley y libertad. Fueron los ideales de la revolución. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. Y el segundo, llevar más recursos para el fomento a la producción y el mejoramiento de la vida campesina. Así, pronto veremos al campo mexicano emerger vigoroso y renovado. Felicidades y gracias nuevamente por permitirme entrar en sus hogares. Buenas noches. La tierra la tienen los ricos y la libertad también. Carlos Salinas de Gortari, al estar negociando el tratado de libre comercio convierte la tierra prácticamente en una mercancía a través de las reformas al artículo 27 constitucional ya que el gran capital extranjero requiere de esta reforma jurídica para apropiarse de los abundantes recursos naturales que detentan los campesinos traicionando arteramente los ideales del general Emiliano Zapata Salazar. Sí, Salinas segundo decía que quería mucho a Zapata pero no, no fue cierto, fue todo lo contrario. Yo creo que odiaba a Zapata la prueba está en que cómo está elegido actualmente. Todo está vendiendo, todo está vendiendo, se está vendiendo no para cultivar, sino para cultivar varillas donde está para construir casas. En detrimento desde luego en la producción de campo. la reforma del artículo 27 afecta no solamente el problema de la tenencia de la tierra porque como no hay asistencia técnica, no hay asistencia económica, no hay estímulo a la pequeña producción, los campesinos se ven en la necesidad de vender su tierra a los grandes terratenientes y luego viene el otro problema que es todavía más grave que es la migración del campesino hacia la ciudad. Con esto también estamos creando más desempleo, más violencia, que viene por la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, que son todos estos los problemas que nos afectan a nosotros los países del tercer mundo. Pero también el otro problema serio es la destrucción del medio ambiente. hemos destruido nuestra flora, nuestra fauna, hemos destruido todo nuestro ecosistema y todo esto en aras del progreso mundial. Los campesinos que venden sus tierras primeramente son repudiados por su propia familia, segundo, son desconocidos por el ejido al que pertenecen y en tercero, viven una terrible descomposición familiar ya que al perder el elemento de la tierra que era su supervivencia, los hijos por ello tienen que emigrar al extranjero pues ya no tienen de qué vivir. Y así los padres quedan desamparados, tienen que emigrar a la ciudad a vender chácharas, dejando su pueblo, dejando su familia, viviendo su vejez en el total desamparo. Yo he conocido unos tres, cuatro hidrateros que han vendido sus parcelas y han muerto de limoneros. Convirtiéndose en parias en su propia tierra por ya no contar con aquella herencia que les dejó el general Zapata a costa de sangre y fuego. Con otro presidente como Salinas y Cedillo, el tercero ya, ya estamos, ya somos colonias de Estados Unidos. El campo no necesita de la ciudad, pero la ciudad se necesita del campo, es la cocina y por qué patear en el pesebre. Adiós, hijo, yo quisiera escuchar su triste llanto porque voy al campo santo a que me coma la tierra. Don Manuel, ¿cómo ve ahora usted las cosas? ¿Qué pasó con tierra y libertad hoy en día? Pues ya no se confiere nada. Seguimos igual todavía. Seguimos igual ya no. Ya no es como. Vamos más pues ahorita y no viene. ¿Qué hace justo la bolita de tu casa? 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 Hoy, confesando la verdad, a 16 campesinos del ejido de Cocoyoc fueron despojados de sus parcelas ejirales para negociar en lotes vendidos. A mí, me hicieron el gobernador que salió, me hizo lo mismo, le dispuse al gobernador del estado todos mis méritos, silencio, y me despojaron de mis terrenos sin siquiera darme una gratificación. De la noche ya, como ya había casi allí, a mis hijos les repartí un lotecito, no tienen que vivirlo. De la noche a la mañana amanecieron las chozas de mis hijos quemadas. ¿Quién? ¿Quién? No tengo tampoco, condeno, ¿quién las quemó? Pero total, cuando estaban despojándome de mi pedazo de tierra, de los lotes de mis hijos, en sus chocitas amanecieron quemadas con todo mis graneros. Así me despojaron a mí como veterano de la revolución, no me toman en cuenta en nada, y así lo hacen con muchos veteranos. Ya no, ya pasó eso. Ahora viene Nueva Era, ya. ¿De qué nos sirvió la revolución? ¿Qué hizo Zapata? No sirvió de nada, porque hoy estamos más amolados que en el tiempo de la inscripción de los gachupines, porque ahora ya no es libre. Ustedes dirán, trae un palito porque ya le marcan el alto, y no está bien. Entonces, ¿qué sirvió la revolución? Para el campesino, no sirvió de nada. Sirvió, pero ya está abolida por los nuevos traidores. Hoy reina la injusticia, la ambición y la tiranía. Es una verdad, no miento. Ambición y tiranía y opresión. Malo, mi amigo. ¿Ustedes consideran que 600 pesos nos van a costar para un mes? Por parte, le luchamos un poco, y Mateo Zapata nos ayudó un algo. Y nos concedieron un millón, un millón, este, 400 pesos. Entonces, yo, nosotros contábamos con dos milloncitos al mes. Seis que nos dan al municipio, y un millón 400 nos va a ver. Pero, no sé qué pasó con él. Nomás, ya no, ya no, ya no hay, ya no hay. Y quedamos con la miseria esa. No, eso no es justo, compañero. Se siente no es justo para mí, nosotros. ¿Cómo ahora, fíjate? Y le pagar porque me laven. Pagar por mis alimentos. Pagar porque, bueno. Yo, para mí, es una lástima que están haciendo conmigo. Es una. De verdad, no, 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 no cree que, que, que lo digo así, como, pero. A lo que sufrimos y a lo que, a lo que estamos luchando. Pues esa, no es nada. Eso no es nada para mí. Pero también para que ellos estén gozando allí con, con sus millonadas de pesos. Con sus coches del año. ¿Verdad? Cualmente, no acepto que la, que los, los, los tenencias de la tierra, que esa tierra, que, que es de la revolución. La tierra no es de, no es de, 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 de los, de los ricos. La tierra es de la revolución. Fue nuestra tarea promover la reforma de la revolución mexicana, transformando al Estado y fortaleciendo a la comunidad y a la sociedad civil. Reafirmamos la soberanía de nuestra patria como el valor supremo. Con Juárez, se confirmó el propósito republicano y nacionalista por la libertad y la soberanía. Y con Zapata, el legado de las grandes luchas sociales y la transmisión de los valores fundamentales. Ellos inspiraron la modernización nacionalista y popular de estos seis años. Nada se compara con la cercanía del pueblo. Por eso, nadie puede ser el mismo después de haber gobernado una nación sensible, original y generosa como la nuestra. Nadie tampoco puede aspirar a la unanimidad porque la riqueza de México es su diversidad. Gracias, muchas gracias al gran pueblo de México por haberme permitido servirle. ¡Viva México, compatriotas! Todos son, señoras, todos son una punza de cabrón, compañeros. No hay títeres sin cabeza que... No, todos son... Vamos a apoyar a otro. Y ese mismo tendrá... A través de compañeros, ¿qué pasó? ¡Viva México, compatriotas! 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 Pues solamente son honores y más honores, pero efectivo nada. Yo este, pues sé que no, han hecho fraccionamientos para la venta de terrenos, todo eso, han llevado mucho dinero, millones y millones, mientras que México no lo necesita para que vivamos bien. No nos alcanza para nada, así que estamos inservibles, que ya no podemos trabajar. No nos alcanza, pero a ver, ahí nos vamos limitando. Yo ya no puedo trabajar, ya nos quieren quitar la ayudita que nos dan mensual. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy a pedir limosna, porque qué remedio. Ellos ya no quieren. No hay que comer. Hoy no hay que comer. Solamente la violencia hará cambiar una nueva era, dijo. Yo lo vi escrito. Y esto es una verdad. Cada día son asesinados campesinos, cuyo pecado es defender sus tierras. Morelos es un estado que está siendo reprimido. Tenemos un gobierno, un gobernador, acostumbrado a asesinar a la gente. Y el día en que alguien nos llega a intimidar, no temamos. Y como dijo un compañero, más vale morir de pie que vivir de rodillas. ¡No al club de golf! 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 ¡Ámplate yo! ¡Avanza, hijo! ¡Avánsale! ¡Avánsale! ¡Y Zapata viviera con ustedes! A todos los estudiantes, pues, los invitamos a que vengan a recibir a los delegados del EZNN. La educación es la base fundamental para formar un México nuevo, para que hagamos un México donde todos quepemos en ese México, donde ya no haya una diferencia entre nosotros. Lo que queremos es que nosotros como indígenas, como pobres, luchadores ahora, entonces queremos que la idea de Zapata, que no ha despadecido, sigue continuando el trabajo de Zapata. La decisión de ustedes es querer y requerir una libertad absoluta para su pueblo. Y esa bandera que ustedes tienen en sus manos, que ustedes están luchando, no descansen hasta que la vean flotar y digan, ¡Viva el zapatismo de Chiapas! Y griten con orgullo, como gritaba yo, que ¡Viva el zapatismo de Morelos! Porque aquí en Morelos también fue traccionado. ¡Viva el zapatismo! ¡Viva el zapatismo de Morelos! ¡Viva el zapatismo de Morelos! Nosotros hicimos lo que pudimos en la época de la revolución, en bien de la patria. Ahora ya no podemos, jóvenes que en juventud quedan en sus manos la patria. El pueblo me contestó en gratisapán diciendo así. A ustedes lo necesitamos, aunque sea para un consejo, cuando yo les dije que en sus manos la juventud quedaba la patria. Y vuelvo a repetir, la juventud, la patria, se las entregamos a la juventud y a la defiendan. Como hicimos lo que pudimos nosotros, así sea, así digo, y ya, sellando todo, así sea. Yo soy un viejo veterano, zapatista, de 198 años de edad. Soy de febrero, 27 de febrero, nací a las 4 de la mañana, del día sábado, 27 de febrero, a hoy tengo 98, me faltan 2 para 100. Yo estoy viejo, ya no puedo correr, ya no puedo dar el pico y la pala, pero mi valor no se me quita, mi valor no se me acaba, mi valor me lo voy a llevar hasta la tumba. Es que mientras en el mundo exista falta de libertad, falta de democracia, analfabetismo, insalubridad y campesino sin tierra, el proyecto Zapata sigue siendo vigente. Y con esto recuerdo la frase de un campesino nicaragüense que me decía siempre, nosotros no somos peces para vivir del mar, no somos aves para vivir del aire, somos hombres para vivir de la tierra. Yo creo que la tierra se ama mucho, le tengo un gran amor, aquí está la prueba, yo cuando sembraba señora, sacaba yo cientos de cargas de maíz para ayudar a la humanidad, porque no todos tienen esa dicha de tener a donde sembrar. La siembra viene, el frijol, el picante, y aquí está la prueba, que el picante, yo sembraba a mi esposa, no le faltaba nada, todo tenía, me quitaba, vende y vende, se mide de calabaza, frijol, picante, luego vendía maíz, bueno, hasta hojas, tomaste por los tamales así, y vende y vende, hasta el dinero, pero esto nos da el dinero, la tierra, ¿sí? Y luego, hoy me da la cosa que mi hijo la vendió, mirá, es que chulo, si la tierra no se vende es para vivir, que siga trabajando. Claro. No, eso no, aquí está, mire, está la prueba, este es un amor, este es el patrimonio del hombre, la tierra. Ahí he cantado un corrido, que vale la pura plata, donde les doy la noticia, de la muerte de Zapata. Adiós, finos generales, los que me ayudaron a pelear, compangan todos sus caballos, que al mundo no volveré. Adiós, torres de Morelos, adiós, torres del Jinguero, adiós, montañas y cuevas, donde anduve de guerrillero. Aunque siempre me podía, tuve que sacrificar, a muchos por revoltosos, para hacerme respetar. Adiós, torres de Morelos, y la villa te te cala, o jucla y sus arrozales, donde no tire una bala. La alma ya se despide, adiós, finos generales, los que me ayudaron a pelear. La alma ya se despide, en presencia del Creador. Quédense como hermanos, como mando el Redentor. Ahí acaba, fue triste ese corrido. ¿No? ¿No? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!